¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, espero que todos se encuentren muy bien y si es que eres nuevo por aquí, yo soy Misagles. ¿Cómo elegir un secador de cabello? Es la pregunta que nos trae el día de hoy. ¿Qué factores debes de tomar en cuenta a la hora de comprar tu primer secador o simplemente reemplazar el que ya tiene? ¿De cerámica, de titanio, de metal o de turmalina? Y sobre todo, ¿qué tanto afecta el precio? Cuando se trata de un secador para el cabello, al igual que en muchas otras cosas, obtienes por lo que pagas. Muchas personas piensan que simplemente es un aparato que avienta aire caliente y ya está. Y sí tienen razón, pero no todos lo avientan de la misma manera. Los secadores económicos tienen un precio de 10 a 20 dólares, mientras que los secadores un poco más profesionales podrían costar de los 50 dólares en adelante. Y son muchos los beneficios que te ofrecen estos últimos, así que podrías considerarlos como una inversión. La primera característica que debes revisar es la fuerza del motor. Y esta se mide en watts, o sea que entre más watts tenga, mayor será la fuerza con la que impulsa el aire. Esto es algo muy beneficioso porque significa que tu cabello estará expuesto al aire caliente por mucho menos tiempo. Digamos que entre 1800 y 2000 watts sería lo recomendable. Además, que entre más watts tenga, mayor será la durabilidad de tu motor. Otra característica importante que también deberás revisar son los materiales de calentamiento. Y eso se refiere a los materiales con que fueron hechos la unidad de calefacción de nuestro secador. Por ejemplo, está el cerámico, el porcelánico, plástico, metal y titanio. Y el más costoso de todos, el de turmalina. También existen distintas combinaciones de estas. Por ejemplo, el mío es una combinación de titanio y cerámica. Yo te recomiendo que evites sobre todo el plástico y el metal. Ahora, hay muchas veces que en las especificaciones no nos dicen de qué material está hecho. Y generalmente es porque está hecho de metal. Los cerámicos calientan de una manera uniforme. Lo que da como resultado una mejor distribución de calor a tu cabello. Y evitas de esta manera que unas partes de tu cabello se estén calentando más que otras. Otro factor a tomar en cuenta son los iones. Y este factor es para mí de verdad muy importante. La mayoría de los secadores emite iones positivos y negativos. Mientras los secadores iónicos emiten solamente iones negativos. Estos iones negativos sellan la cutícula de cada cabello manteniendo así su humedad. Dejan el cabello seco más brillante y en menos tiempo. Y además con mucho menos frizz. Bueno, esos son para mí los tres factores más importantes. Ahora hablemos de los controladores de niveles. Y para eso tengo conmigo este otro secador que pedí prestado. Como ven, este tiene dos velocidades de expulsión que es alta y baja. Eso para mí no es importante porque siempre elijo la expulsión más alta. Y aparte nos ofrece la opción de aire frío. Ahora, si lo comparamos con el mío, vemos que este, además de esas dos opciones, nos ofrece la opción de ajustar la temperatura que va de alta, media y baja. Esta opción a mí me funciona mucho porque dependiendo del tiempo que disponga para secar mi cabello, puedo elegir la opción más alta o media. Generalmente para secar mi cabello después de bañarme utilizo la temperatura media, incluso baja. Esta para cuidar la salud de mi cabello. Otra cosa también que quedarás a tomar en cuenta es el cable del secador. La mayoría de los secadores económicos vienen equipados con un cable muy corto. Y al menos que tengas una conexión a la luz cerca de tu espejo, vas a necesitar también comprar una extensión. Esto aparte de todo, no se mira muy bien. Además, siempre pon atención en que el cable se mire grueso. Busca siempre el más resistente. Revisa también que tenga una tapa de entrada de aire removible. Este secador es bastante económico y como ven, le puedes quitar la tapa. Esto es muy bueno porque con el tiempo, nuestro secador, al igual que cualquier otro ventilador, se le empieza a formar una capa de polvo. Al tener una tapa removible, fácilmente lo puedes limpiar, alargando así la vida de tu secador. También te recomiendo que ya sea que la compres por separado o que venga incluida en el secador, por lo menos una boquilla. Y de preferencia, esta, que se le conoce como boquilla concentradora. Simplemente, si no tienes esta boquilla, no vas a poder controlar la dirección del aire de tu secador. Y por lo tanto, va a ser más complicado secar o peinar tu cabello. Como conclusión final, los secadores económicos generalmente son más frágiles. Difícilmente resisten las caídas accidentales o los golpes. Si te interesa saber más sobre el secador que yo utilizo, te voy a dejar el enlace en la descripción. Si te gustó este video, no se te olvide regalarle un tremendo like, compartirlo con alguien que le interese este tipo de información, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Gracias!